Me siento el rey de este mundo Jalándole a la bolsita Yo cargo el bigote jugo Y la nariz bien ceniza Yo no soy toro tarugo Yo cargo la billetiza Yo si le pongo a la coca Pero de la vera fina Pura vialita de mosca Que hasta se ve cristalina Corriente no le hago compa Porque sabe a gasolina A los gallos del capote Nos gusta jalarle al gramo Se nos ajuma el bigote Como si fuera de anciano Han de ver que suspirotes Si hoy en cuando nos juntamos Me preguntaron los jueces Oye, ¿por qué andas así? Le contesté al oficial Cargué unos bultos de cal Y me manché la nariz El llavero que me cargo Lo mismo es pa' acucharearle Como ando bien enfreinado De lo que ustedes ya saben Se pone coco mi carro Cuando le meto la llave Ojo me hace la tristeza Mientras mi voz es la ley Porque yo la traigo llena De puros dólares y a cien Va a fumarme hasta las cejas Si se me antoja también Si se me antoja también ¡Gracias! 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 ¡Gracias!